La forma pasiva en inglés se forma igual que en español Una vez que te das cuenta de eso, si conoces la pasiva en español Y todo el mundo más o menos la conoce porque la usa todos los días, aun sin darse cuenta Verá que en inglés es tan fácil, por ejemplo, yo compré... no, yo compro un coche ¿Cómo sería en español en pasiva? Coche es comprado por mí Para repasar un poco, lengua, decir que yo, que es el sujeto, pasa a... por mí Que es el llamado complemento agente ¿Vale? Y el complemento directo, un coche Que es el complemento directo De la activa Pasa a ser el sujeto De la pasiva Y en inglés Salvo algunos casos especiales que a vuestro nivel nos van a preguntar Pasa más o menos lo mismo Vamos a escribir esta frase en inglés Sería I buy a car Yo compro un coche La forma De pasiva en español es Sujeto-paciente Vamos a poner sujeto Más El verbo ser Conjugado En la misma forma De la activa Al mismo tiempo Persona Número Más El participio Terminado en Ado-edo Ido Sujeto-paciente Más Más Todos los complementos que quieras Y Opcionalmente el complemento agente En inglés es En inglés es igual Se pone Sujeto Más El verbo to be Conjugado Más El participio Recordad Recordad que el participio en inglés Es Añadirle Ed Si es regular O la tercera columna De la tabla Que os tenéis que saber de memoria Si es irregular Más Todos los complementos que quieras ¿Vale? Normalmente el complemento agente Va introducido por by Pero muchas veces se obvia Sobre todo en inglés Porque La pasiva se usa Cuando no interesa el sujeto Entonces como no interesa el sujeto Ni sabemos a lo mejor Quien es el que realiza la acción Se obvia Entonces sería Acá Lo que era el complemento directo Pasa a ser sujeto Ahora el verbo to be En presente En tercera persona del singular Is Luego el participio Bot Y luego el complemento agente Si queremos decir Quien lo ha hecho By me Frase Somebody Burns Como se dice en inglés Contenedor de basura No pasa nada Se busca y se aprende ¿Eh? ¿Cómo? Sí, pero Contenedor que está en la calle Container Don't think so Vamos a poner Contenedor A ver que nos dice Contenedor Ah, pues sí Container Sin embargo Si es más grande Es dumpster Y si es grande En Estados Unidos Es dumpster Y en Inglaterra Es skip ¿Vale? Entonces ¿Qué ponemos? Vamos a poner Container Somebody Boots Containers No interesa O no sabemos Quien lo hace ¿Vale? Entonces Aquí podemos poner Containers Are Burned Burned In the street El otro día Un inteligente Quemó un contenedor En un pueblo Y quemó Todos los coches De esa De esa cera El gracioso Es muy gracioso Ahora bien Esto es para el presente ¿Vale? ¿Cómo sería Por ejemplo Para el presente Continuo I am Kissing A blonde girl Estoy besando Una chica rubia Eso es imposible Que nadie lo diga Porque mientras La está besando No puede hablar Pero En pasiva Sería El complemento Directo Una chica rubia A blonde girl Y ahora El verbo To be En presente Continuo ¿Cómo sería? A ver El presente Continuo ¿Cómo es? I am Kissing A blonde girl Is Being Está siendo Besada By me Si quiero poner El complemento A gente O sea Kissing Es importante By me Not by anyone else But By me A blonde girl Is being Está siendo Besada Entonces Entonces Se forma El verbo To be Be En presente Continuo Is Being ¿Vale? Que sí Que son tres verbos Seguidos ¿Y qué hacemos? El inglés es así A blonde girl Is being Kissed By me She's Watching A American Movie Ella está Viendo Una película Americana An American Movie Is Being Watched By her ¿Cómo se diría? Si estrenan Una película En activa Podría ser They Are Showing The Avengers ¿Cómo se dice? Estreno 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 Están estrenando Releasing Podemos decir Releasing Releasing Sí The Avengers In 3D Ellos están estrenando Los Vengadores En 3D No interesa No interesa No interesa No interesa Quien lo hace Se estrena En una película Entonces The Avengers In 3D Is being Released Vamos a añadir All over the country Por todo el país All over the country No interesa decir By them Porque es que Se estrena Es como Las impersonales No interesa Decir Quien es Vamos a hacer Un viaje En el tiempo Pasado Yo corrí 10 kilómetros ayer El pasado sería Poner El verbo To be En pasado En la tercera persona El singular En este caso Del plural Porque son 10 kilómetros Where Run Recordad Que la Forma de participio La tercera columna Del verbo run Es Run 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 Porque es irregular By me Es interesante Es decir Que yo lo he hecho Yesterday Yo He corrido 10 kilómetros Y tú no Otro 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 My mother told me Voy a meter otra expresión Not To Me dijo Que no Talk to Strangers Mi madre me dijo Que no hablará con extraños ¿Cómo sería en pasiva ¿Cómo sería en pasiva? Yo fui dicho Mi madre me dijo Yo fui dicho Not to talk to strangers By my mother Vamos más allá Pasado continuo ¿Cómo es? I was Having a bath No me gusta Having a bath I was Washing the car I was washing the car Típica pregunta de película De CSI ¿Dónde estaba usted en el momento del asesinato? I was washing the car The car Pasado Continuo Was Being washed Estaba siendo lavado Por mí Sí Y ahora Te dice El policía ¿Qué te dice el policía? And why Is the car Dirty? Muy mal Muy mal Ellos estaban jugando al ajedrez Chess Was Being Estaba siendo Jugado By them Por si se ponen farrucos Y os ponen un present perfect ¿Vale? Que lo veo extraño Pero bueno Lo pueden hacer I have Washed My car My car Y ahora hay que poner El verbo to be En present perfect Has been Has sido Lavado Por mí O She has Seguimos con el CSI Ella ha llamado a su abogado Her lawyer Has been called By her O Como no sabemos De quién estamos Hablando todavía Del lawyer ¿Vale? Luego decimos By her ¿A qué abogado va a llamar? Pues al suyo No va a llamar a otro Y ahora Vamos a hacer la que viene aquí Que dice Que dice The policeman Took The thief To prison The policeman The policeman Took the thief To prison ¿Cuál es el complemento directo? ¿Cómo? El ladrón The thief El verbo El verbo Está en pasado Was Participio del verbo Take ¿Cuál es el participio Del verbo Take? Taken Hay una película Que se llama Taken The thief Was taken To the prison By the policeman Ok Easy It's a piece Of cake Ok Ok